hola buenas aquí y bienvenidos a otro vídeo hoy os traigo a los ganadores del sorteo de esos 1500 gemas o paypal no voy a poner los nombres pero así me evito que alguien me mande mensajes diciéndome yo soy fulanito yo soy menganito los ganadores han recibido un correo han recibido un mensaje en su cuenta de youtube que normalmente viene asociada a la cuenta de correo electrónico que viene a ella y así que se habrá llegado tanto al correo electrónico como a vuestra cuenta de youtube lo podéis ver en mensajes los que seis ganadores y simplemente me tenéis que responder al correo o al mensaje que yo os enviado diciéndome pues bueno siguiendo las pautas que os estoy en el correo pues nada muchas gracias a todos por participar gracias por ayudar es un una satisfacción muy grande ver que hay tanta gente que bueno que unos lo harán por los premios otros lo hacen por por buena voluntad y me quedo con esos de buena voluntad gracias a todos de todo corazón gracias gracias de parte de root también no me veréis en vestido en haciendo el stream de smite game sp pero bueno algo haremos algún día por lo menos en mi canal recordaros tenéis el twitch tv barra glenfi el canal de twitch tenéis el twitter twitter barra twitter punto com barra glenfi games así que seguir ambos ya que ahí os enteraréis siempre pues tanto como cuando estoy en vivo en uno de ellos como pues bueno todas las novedades las suelo poner en el twitter de nuevo gracias a todos gracias por participar gracias por ayudar y nos vemos en la próxima un saludo chao chao y